La niña sueña, sueña dormida, sueña despierta Pero la vida tiene otra apuesta a la niña La niña sueña con una espina que la lastima Y a despertarse ve a la espina darse la vuelta Los sueños de los vidos serán, serán, la vida que te olvida, otra será Quedo la espina, vuelve a la niña y le hace una herida La herida canta, rimas de niñas para hechizarla Los sueños de los vivos se van, se van, la vida que te olvida, otra será Los sueños de los vivos se van, se van, la vida que te olvida, otra será Los sueños de los vivos se van, se van, la vida que te olvida, otra será Los sueños de los vivos se van, se van, la vida que te olvida, otra será